hola que tal amigos bienvenidos una vez más a este canal tu tu técnico te traigo la serie que estamos haciendo de cómo compartir el internet de tu computadora con el resto del dispositivo el primer vídeo de cómo compartir el internet que venga por un modem usb y el segundo vídeo es de cómo compartir el internet que venga por el cable de red y el tercer vídeo es de cómo compartir el internet que venga por wifi a través de wifi es decir usar nuestra computadora como repetidor wifi así que para no perderte ninguno de estos vídeos quédate con nosotros y comencemos antes de comenzar le damos un saludo a nuestro suscriptor jesús que nos escribió en nuestro vídeo anterior sobre cómo activar el modo oscuro de whatsapp gracias mi pana super fácil vale si quieres aparecer en el saludo mensaje destacado ponga en práctica este vídeo cuéntanos y suscríbete al canal y por cierto si aún no has puesto tu whatsapp en modo oscuro te invito a ver este vídeo que estoy dejando aquí en la esquina el primer escenario compartir el internet con un modem 3g o 4g conectado a la computadora les voy a dejar el enlace aquí en la esquina de este vídeo para que vayan a verlo el segundo escenario nuestra computadora está conectada con un cable de red entremos en materia con el tercer escenario tenemos nuestra computadora con internet que viene por wifi ya sea de un vecino y queremos conectar a otro equipo o también el otro escenario es que tenemos una casa más o menos grande tenemos el wifi que llega en la sala pero no llega a los cuartos podemos poner la lacto en el cuarto que tiene una mejor recepción y agarra el wifi que viene de la sala pero los teléfonos no le llega la wifi porque los teléfonos tienen un wifi interno más pequeño que una lacto entonces podemos poner la lacto en un sitio más estratégico en nuestro cuarto por ejemplo para aumentar el alcance de la wifi en nuestra casa sé que algunos se pueden estar preguntando si se necesita un adapter wifi para recibir y otro para transmitir si tienes esta duda vamos a resolverla en este caso yo tengo una wifi por la que estoy conectado se llama oficina tutu técnico que tengo acceso a internet y para mostrarte voy a ejecutar este pequeño comando que me lleva el panel de control y veo que tengo un adaptador ethernet por cable que está desconectado y estoy conectado a una wifi que se llama oficina tutu técnico un adaptador interno de la lacto no necesitamos más nada el mismo adaptador puede funcionar como receptor y transmisor al mismo tiempo si tenía esa duda y se fue resuelta dale like si aún tienes dudas bueno sigue viendo que no hemos terminado voy a cerrar esto por ahora ya yo tengo descargado aquí en mi escritorio tu pc router punto bat lo ejecutó como administrador para hacerlo el botón derecho ejecutar como administrador y en estas opciones de primero está configurar le damos c para configurarlo le ponemos un nombre a nuestra wifi en este caso yo le voy a poner tu tu técnico de repetidor fíjense cómo estoy escribiendo el nombre no estoy colocando acentos y tampoco puedo poner espacios por lo tanto estoy usando un descore se puede usar un descore o guión normal para hacer las separaciones ahí la tomó ahora me pide una clave de acceso esta clave va a ser tu tu técnico todo pegado ok ahí lo tomó y ahora para configurar debo compartir automáticamente se me abre el panel de conexiones de red y vemos que ahora me creo una nueva red wifi en este caso se llama conexión de área local 9 tu tu técnico red y este por la que estoy recibiendo oficina tu tu técnico ahí está creada pero está inactiva comencemos con el paso número 2 que va a ser configurarla esta que acaba de crear en este caso conexión de área local 9 a usted le puede poner cualquier número la van a identificar porque se llama microsoft hosted network virtual siempre lleva como el nombre virtual adapter lo comento porque este nombre puede cambiar si es windows 7 windows 8 windows 10 pero siempre dice virtual adapter eso por si tiene manejo adaptador de red sepan cuál es el virtual es el que dice virtual le voy a dar botón derecho y le voy a decir cambiar nombre y este se va a llamar tu pc road enter este es el nombre de mi adaptador ahora me voy a colocar aquí por donde estoy recibiendo internet y le voy a dar botón derecho propiedades y aquí hay una pestaña que dice uso compartido lo voy a dar ahí y luego de un tilde que dice permitir que los usuarios de otras redes se conecten a través de la conexión de internet de este equipo lo tildo luego más abajo dice conexión doméstica en este caso por donde vamos a salir o por donde se va a compartir se va a compartir por esta que acabamos de crear se llama tu pc router le damos aceptar y ahí ya comienza a compartir aquí aparece compartiendo después su nombre dice coma compartiendo vamos a darle clic y por acá y ves que ya tengo una conexión de internet que se llama tu técnico repetidor que está enviando pero no está recibiendo paquetes voy a internet para ver una página que se llama cuál es mi ip voy a poner aquí a un lado y aquí me dice cuál es mi conexión de internet que tengo conexión de internet y que es la corporación digital venezuela que me está dando mi ip pública ahora también voy a dejar esto por aquí un lado que lo vamos a necesitar y esto por acá ahora voy al teléfono en configuración entro en wifi la activo y veo que me aparece de primero tu técnico repetidor que es el que tengo aquí justo al lado la veo como más señal porque la tengo aquí justo al lado voy a entrar en esta wifi la clave que queremos crear tú 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 técnico conectar conectando autotécnico conectado es decir ya que ya estoy conectado y si vemos aquí en la computadora inmediatamente empieza a mostrar conexión que ya está enviando y recibiendo datos porque ya el teléfono está conectado a internet a través de la misma conexión de todas maneras para comprobarlo aún más aquí en el teléfono voy a buscar la misma página cuál es mi ip y bajo ven que exactamente la misma conexión el mismo número la misma ip pública corporación digital ves listo ya estoy conectado ahora veamos qué más podemos hacer con tu pc router volvamos a tu pc router punto bat como ya está iniciada la conexión más tarde lo único que tenemos que hacer es detener se apaga la conexión que tenemos y luego si volvemos a conectarnos le damos a iniciar y vemos que él reactiva otra vez la conexión si tenemos algún problema que no se quiera agarrar la ip no asigna ip y todo está bien entonces podemos también darle en reiniciar con la r y él va a apagar y volver a encender para ver si eso corrige el error sincronización y también tenemos acerca de aquí les muestro la versión que hemos desarrollado para ustedes la versión 1.1 y también están los enlaces para que nos sigan en nuestras redes sociales youtube facebook e instagram voy a dar volver también pueden salir espero que les haya gustado que les haya servido si te gustó este vídeo dale like compártelo activa la campana de notificaciones y suscríbete a este canal y i y i i i i i i i y i i